Dice Desde casa Te deseo Un amor sincero Que no ponga peros Ese fue mi error Probablemente no Vuelva a mirarte Como Tu voz Probablemente Olvides mi nombre Y otra vez Te mueras por verme Como lo hago yo Probablemente Ay Probablemente Oh, oh, oh Vení conmigo Nunca te besé Como si no era mañana Cuando me amabas Ahora tu recuerdo Se quedó en mi almohada Y como te extraña Y si preguntan Diles que es mi culpa Que fue mi locura Que nos separó Oh, 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 oh Te deseo Un amor sincero Que no ponga peros Ese fue mi error No vuelvo a mirarte Y aunque en las noches extrañe tu voz Probablemente olvides mi nombre Y tal vez te mueras por verme Como lo hago yo Quiero volver, retroceder Darte lo que no pude ayer Darte un amor mucho mejor que el anterior Probablemente no iba a mirarte Y aunque en las noches extrañe tu voz Probablemente olvides mi nombre Y tal vez te mueras por verme Como lo hago yo Probablemente 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 Muchas gracias por seguirnos desde casa Y tal vez te mueras por verme Como lo hago yo Como lo hago yo ¡Suscríbete al canal! Te撒